Bueno chicos, estoy en directo por Twitch, por si a alguno le interesa de pronto pasarse y verme jugar Valorant rankeando o mankeando a la durillo, voy a estar ahí en Twitching, igual lo dejo en la descripción, rápido, easy, con el señor Aspixia y con cualquier otro que se quiera meter, así que nada, si quieren venir, están invitados.